Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Amber y acompáñenme a ver en dónde estamos. Bueno, pues bienvenidos sean ustedes. Hoy nos encontramos en un hotel muy bonito, la verdad. Se llama Viceroy en la Riviera Maya y pues quiero que me acompañen a ver qué tal está. Quiero que me acompañen a nuestra vila, quiero que me acompañen al área de las piscinas, la playa. Les voy a mostrar un poquito más de todo y pues ya, ¡vamos! La vila que nosotros tenemos se llama Premium Villa y está muy padre porque tiene un plunge. que la verdad es más una piscina, les quiero comentar también que está calientita ustedes saben lo importante que es para mí y también tenemos una tina que yo creo que las más básicas no tienen entonces pues si te quieres y si te encantan tanto los baños como a mí con burbujas pues es una buena opción y también estamos muy cerca de la playa estamos caminando no es necesario ni bicicletas ni carritos de golf o sea hemos estado en otros hoteles donde pues normalmente usamos eso para movernos de nuestra habitación a la playa pero aquí no es necesario caminando llegamos súper rápido y pues estamos súper cerca de playa del carmen pero pues ni se sienten nos sentimos más en la en medio de la jungla y eso yo creo que está muy padre y pues también les quiero contar que son sólo 41 villas y pues ya es bastante chiquito compacto está como muy bueno para si quieres rentar como para bodas o para algo especial es el tamaño perfecto y pues ya vamos a ver qué tal está del otro lado buenas tardes ahora estamos en el restaurante del lado de la playa se llama coral y pues pedimos unas hamburguesas deliciosas y ayer pedimos una guachila no sólo hamburguesas ahora estamos en la piscina del área de la playa y estoy atrás de nosotros y pues lo padre de tener una piscina en cada vila es la piscina principal está vacía la mayoría del tiempo les quiero contar también que está calientita y muy padre bueno y 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 te lo puedes llevar pues contigo si tú dibujas hay una mona lisa es toda tuya y te la llevas contigo a casa O sea, yo creo que está súper padre como para relajarte, dejarte llevar, pintar y así. Y se me hizo algo muy lindo del hotel. Ok, ahora vamos a entrar al spa y les quiero contar que está increíble. Hay muchas cosas que puedes hacer, por ejemplo, acá está el jacuzzi. Está padrísimo. Acá hay una cocina donde ustedes pueden hacer su propia aromaterapia. Ahí está. Y aquí justo en medio de la selva se encuentra mi parte favorita. Aquí está. Es la de masajes. El lugar más relajante. El lugar más relajante. Aquí está. Aquí está. Música Ahora estamos cenando en este bonito restaurante que está enfrente del mar Y está muy padre porque tuvimos como un barbecue, tenemos comida de mar Y ahora vamos a comer carne y estamos enfrente del mar Y está súper relajado y fresquito por aquí Está outdoor también y está increíble la atmósfera por aquí Música Música Estamos aquí cenando en La Marea, el restaurante que está en la playa Y pues está todo súper delicioso y tenemos música en vivo enfrente La playa de por aquí se ve un poquito rojosilla, vean Pero se ve muy lindo el color del agua, ahorita les voy a mostrar más Música Música Bueno chicos pues esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de darle like y suscribirse Recuerden que nos vamos a estar viendo cada semana Voy a estar subiendo un video Y pues ya les quiero hacer un quick review del hotel Ya saben que pues les cuento de un poquito sobre el hotel Pues en este hotel en general me gustó mucho Porque pues la privacidad que hay es como un pequeño boutique hotel Y pues a mí yo soy muy fan Y pues también de que en cada habitación hay una piscina que se llama plunge pool Pero este es más como una piscina grande Entonces se aprecia Y pues le puedes cambiar la temperatura Si te gusta frío o si te gusta caliente Entonces eso está súper padre También les quiero contar un poquito más sobre el servicio Estuvo increíble la verdad Nosotros ahí hemos estado antes en el hotel de Los Cabos En el Vicer Cabos Entonces este Pues teníamos como un buen recuerdo Y quisimos probar este para Valentine's Day Y nos encantó Porque pues la privacidad Como ya les conté Este está muy padre Son 41 villas Que hay en total en el hotel Y las 41 villas Villas, villas, villas Tienen su propia piscina Entonces eso es un súper yes Y pues también les quiero contar Que más la comida estuvo excelente Pero así deliciosa Este Y lo único que yo comentaría Es que la playa No soy No fui tan fan de la playa de aquí Esto está linda Pero hay playas más bonitas Por ejemplo la de Mayacova La del Andas Estaba preciosa Si han visto mis videos anteriores Van a ver de lo que les estoy hablando Y pues ya Espero que les haya gustado el video Lo hice con mucho amor para ustedes Y pues nos vemos la siguiente semana Bye ¡Suscríbete al canal!